Yo verme muchas flores y un mar de amor Ana, contesta Demonios, contesta Gracias Ana, me rompiste el corazón, me dejaste plantado Ana, aquí está Alan Espera Pero, a ver Anita Te dejó plantado Te dejó plantado Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sí Bueno, pues vamos a ver la cita de Jonathan Bueno, que tampoco creo que asistió Jonathan, no se vale que me plantaras Tenías una cita conmigo y nunca llegaste Si no querías una cita conmigo me lo hubieras dicho Y no me hubieras hecho perder un tiempo Él solamente me plantó Qué casualidad Bueno, dicen que en la vida no hay casualidades Pues hay causalidades Mira Ustedes los dos dejaron plantados a sus flechados Pero Susy Heredia sabe por qué Y Susy Ay Carmen, pues ya sabrás Llegaron juntos O sea, estos niños andan juntos para todos lados Sus flechados les recriminaron por haberlos dejado plantados Y pues yo no sé qué va a pasar aquí Vamos a ver, mira Hola ¿Dónde estás? Perdón, es que te he grabado otra cosa Me haces el panche de atrás de micrófono Vienes con Pepe, no manches ¿Cómo te grabaron a cosas? Ay, según A ver, es mi amigo y no le voy a dejar de hablar Y casualmente llegaste con Ana ¿Por qué? A las 10 tuvimos cita en el doctor Y ya los dije ¿Qué harías si me hubieras llegando con mi ex? Si no querías una cita conmigo me lo hubieras Y si no me hubieras hecho perder un tiempo ¿Qué casualidad? Bueno, dicen que en la vida no hay casualidades Hay causalidades Usted ha planteado Pero ¿sabes qué? ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sí Bueno, pues vamos a ver la cita de Jonathan Bueno, que tampoco creo que asistió Jonathan, no se vale que me plantaras Tenías una cita conmigo y nunca llegaste Ana, contesta Demonios, contesta Gracias Ana Los dos dejaron plantados a sus flechados Pero Susy Heredia sabe por qué ¿Y Susy? Ay Carmen, pues ya sabrás Llegaron juntos O sea, estos niños andan juntos para todos lados Sus flechados les recriminaron por haberlos dejado plantados Rompiste el corazón, me dejaste plantado Ana, aquí está Alan Pero a ver Anita Me dejó plantado